Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Esa Masterclass apoya siempre a los empresarios, microempresarios, emprendedores y proyectos personales. Voy a comenzar con solamente una pregunta. ¿No vendo? ¿Ese es su caso? ¿No es rentable mi página de ventas? Si es ese su caso. ¿Por qué es bonita mi página? ¿Tiene precios accesibles pero no logro la meta propuesta para obtener los ingresos? Varias preguntas se están acumulando. Si usted tiene todas estas dudas, PH Soluciones Integrales las responde. ¿Cómo? Con esta Masterclass. Pero por favor, suscríbase al canal. Active la campana para las notificaciones para que pueda estar visualizando semana a semana estas sesiones virtuales de aprendizaje para las empresas, microempresas, proyectos personales, emprendimientos. Así es que vamos a dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo vamos a identificar? Antes que nada. Estas van a ser claves. Entonces, PH proporciona esta solución integral. Es decir, los tips. ¿Tips para qué? Para incrementar las ventas online o su negocio virtual. Así es que comenzamos. No olvide, por favor, suscribirse y activar la campana para las notificaciones. Veamos entonces. Número uno. Clave número uno para incrementar las ventas. Envío gratuito. ¿Por qué? El envío gratuito es importante debido a... Cuando alguien solicita un producto en línea, comienza a consultar y a comparar precios. Probablemente cuando usted le agrega el envío, esta persona desiste en realizar la compra. Por lo tanto, es importante que usted conozca elementos y herramientas básicas sobre cómo determinar el costo de sus productos o de sus servicios para llegar a un precio establecido de venta. Para ello, PH puede ayudar con esta solución integral. Número dos. Mensaje de recordatorio. ¿Por qué? Porque probablemente el cliente ya tiene seleccionado el producto. Está convencido que lo quiere, que lo desea o que lo necesita. Probablemente ya lo tiene en su carrito, o sea, está de compra, pero no realiza la compra. En este sentido, como no realiza la compra, es necesario que usted le haga un pequeño recordatorio. Diciéndole que está todavía en el tiempo estipulado para que pueda realizar la compra. Número tres. Valoraciones de los compradores. Es decir, la opinión sobre la compra o adquisición del producto o del servicio deben de dejar la valoración. Es decir, la expectativa lograda por parte del consumidor. Eso ayudará a motivar a clientes potenciales. Y desde luego, aumentar los ratios de venta. ¿Por qué? Porque muestra una credibilidad por parte de la marca de su empresa online. Número cuatro. Es decir, clave o tips número cuatro. El acceso en dispositivos o aplicaciones móviles descargables. Es decir, si usted puede, tiene acceso a una plataforma que podría facilitarle las ventas o también los pagos, es importante que lo considere porque así podría incluso hacer ventas más efectivas en tiempo real. Y número cinco. Por favor, no olvide suscribirse y activar la campana para las notificaciones. Deje su comentario. Comparte el video. Si le gusta, por favor. Su like es importante. Así es que veamos. El número cinco. Clave número cinco. O tips número cinco. Crear la sensación de urgencia de compra. ¿Cómo? Es decir, para que su cliente compre de manera inmediata, indique usted a través de una promoción que tiene un tiempo limitado o que tiene ciertos productos en existencia que son limitados y que se pueden agotar. Esta es una estrategia, pues una herramienta también muy utilizada a nivel de promoción. Así es que si usted desea más información y tener más conocimiento sobre cómo aumentar las ventas, dejo los contactos de PH Asesoría Empresarial y Educativa para resolver soluciones integrales, las cuales van a apoyar los propósitos que usted tiene para este próximo año. Así es que acá repito, suscríbase, active la campana para las notificaciones, comente sobre algún tema en específico que usted desee, compártalo para que más empresas conozcan sobre las soluciones integrales de PH. Los días destinados para las Masterclass Empresariales miércoles y sábado. Recuérdelo. Y tenemos un día específico para la asesoría personalizada sobre física y matemática con el experto, sí, Rubén Portillo. Así es que dejo los contactos acá para los días específicos, días viernes, para que ustedes puedan accesar a esas sesiones personalizadas y desde luego también dejar los comentarios sobre temas específicos, ya que son importantes. Recuerden que los números no mienten. Así es que dentro, recordarle de los valores y los propósitos de la filosofía de PH, es nada más y nada menos que... Sí, estimados suscriptores y potenciales suscriptores. Cada vez que usted recuerde a PH, que apoya todas sus metas y sus propósitos, ya, por favor, destine un monto específico, un porcentaje para cualquiera que sea su proyección. Esto va a beneficiar sus proyectos, sus metas y sus objetivos, ya sea a nivel de microempresa, de empresa de emprendimiento y, ¿por qué no?, proyectos personales. Así es que les dejo esta invitación para que continúen ustedes con sus propósitos. Además, dentro de la filosofía de PH, dentro de sus valores, promueve a los microempresarios. Y en esta ocasión, gracias a Fabiola Guardado por los accesorios. La asesoría que proporciona Fabiola Guardado, dejo acá los contactos, son productos de belleza y accesorios. Así es que, repito, los contactos para que ustedes puedan adquirir cualquier producto de belleza o accesorio, ya sea para regalar o para autorregalarse, ya que lo vale. Así es que, además, por favor, repito, suscríbase. Es importante que conozcamos a nivel de microempresa, empresa, de emprendimientos y de proyectos personales a través de estas sesiones virtuales, estas masterclass que son gratuitas. Los servicios de PH es consultoría empresarial que ayuda a proporcionar, escúchalo bien, proporcionar soluciones integrales, puntuales. El diagnóstico es gratuito. Si usted desea más información, comuníquese con nosotros para poder brindar una asesoría personalizada. Desde luego, consideramos el presupuesto de su empresa, de su microempresa o emprendimiento para ejecutar cualquier proyecto que lleve al éxito, porque usted lo merece. Así es que, yo me despido siempre de ustedes, deseándoles feliz fin de semana, un excelente inicio de semana, acompáñenme, por favor, con un exquisito café 100% salvadoreño. Así es que, PH los saluda, no olvide suscribirse y activar la campana para las notificaciones. ¡Saludos! ¡Gracias!